Sí, que pasa a dos cuadras y te llevan a Prasa de las Grillas. ¿Pero está por aquí o por dónde? O sea, el camión, ¿qué pasa? Camión, a dos cuadras. Bueno, no te creas, no te creas. Es que la verdad también sí está muy guapo. Bueno. Gracias. Sí. Oye, ¿tienes novia? Sí. Y, este, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Poco, apenas. Digo, es que, bueno, no sé si se enoje o algo. ¿La estás esperando ahorita? Sí, la estoy esperando llegando, es que en un minuto llega. Ah, bueno, o sea, digo, para ver si íbamos a tomar algo en lo que ella llega, no sé, conocernos. Es que, bueno, yo no soy de aquí, pues. Entonces, soy de Sinaloa. ¿Sinaloa? Sí. Oye, este, ¿caso leas son pareja? No. ¿No? La acabo de conocer. Oh, es que, disculpame, es que la verdad este mío es muy guapa. Ay, gracias. Pues, este, pues, no me voy a resistir yo en ir y hablar contigo. Este, ¿eres de por aquí? Sí. Bueno, me acabo de cambiar aquí hoy. Ah, ok, es que estoy aquí cerquita, este, no sé si te gustaría mirar, pa. Vamos y ponemos unas películas acá, algo chido. Está bien. ¿Está bien? Sí, no tengo nada que hacer. Vamos, pues. Bueno. Ah, discúlpame. Bye. Bueno, la verdad, ¿te digo algo? ¿Qué? También sí está muy guapo. Ah, mira qué bonitos ojos. Bueno. Ay, gracias. Oye, ¿estás esperando a alguien? No. Yo iba aquí a perder tiempo. ¿Aquí a patinar y todo eso? Así es. ¿No te gustaría ir a tomar algo un ratito y ir a platicar, echar el cotorreo? Claro, sí. 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 ¿Te gusta de tomar? Sí, a veces. O sea, ahorita es entre semana, pero. ¿Aquí es tuyo? Oye, sé que puede parecer muy extraño que una chava llegue y. Ah, hey. Está bien. Este. Hola. Ah, discúlpame por llegar. ¿Están parejas ustedes? No. ¿No está chica? No. Este, es que estaba pasando por aquí, pues la verdad, te había mirado hace ratito por acá y se me hizo bien guapo, la verdad. No, muchas gracias. Está guapa. Está guapa, ¿verdad? Gracias. Sí, este. Eh, pues, voy a estar un poco acá, extremo, pero no sé si se hace conmigo ahorita. Tengo por aquí un departamento a la vuelta y pues la verdad es que quisiera dar unos besos. ¿En serio? Sí. Ya que sus labios se me hacen bien jugosos. Sí, claro, está bien. Vamos. Bueno, bye. Ah, discúlpame. Amigos, gracias por ver. Espérame, déjame para que no me vea tan chaparro. Amigos, gracias por ver el video. Muchas gracias a Samantha y a mi compadre, Hatspanish. ¡Buevo! Eh, ya saben, suscríbanse, síganla, que aquí voy a dejar sus redes sociales y las de él para que se suscriban, ya lo conocen. Este, si les gusta Uber, acuérdense de poner mi código promo, UberWatchout. Van a tener todos los viajes gratis. Y pues, nada, pónganlo, cuídense mucho, síganlos, hasta luego, amigos, adiós. Goodbye. Bye. Boom, 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 boom. Ahí está, güey.